Comunicación con el presidente de Valores y Sociedad, don Jaime Mayor Oreja. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es la plataforma NEOS? NEOS, fundamentalmente, es un esfuerzo para constituir una alternativa cultural desde la preocupación de lo que es el principal proyecto que está encima de la mesa, que es la sustitución de un orden social sobre fundamentos cristianos por otro orden social, o mejor dicho, por otro desorden social. Es la razón fundamental para dar voz a miles, millones de españoles que tienen sus convicciones, que tienen su fe y que de alguna manera hoy no saben qué hacer, no saben cómo participar en este esfuerzo, en esta alternativa cultural. Cuéntanos, ¿cuáles son las amenazas que se cierren sobre nuestra sociedad tal como la hemos conocido hasta ahora? Bueno, tenemos un proyecto de destrucción, de ruptura, llamémoslo como queramos, en la que de alguna manera se asocia el dinero y lo que se entiende el marxismo cultural, son aliados y tratan fundamentalmente en Europa singularmente, después de una división y de un desorden importante en Estados Unidos, pues hacer de este continente un lugar esencialmente significativo para poner en marcha este proyecto. España a través del gobierno que hoy tenemos del Frente Popular es la expresión de la aceleración de ese esfuerzo, de esa tarea y yo creo que estamos exactamente en ese momento, no es cualquier momento de la historia, es un momento muy crítico en donde se trata, como antes he dicho, de reemplazar un orden social por otro. El gobierno, como usted dice, de Pedro Sánchez, este gobierno socialcomunista que tenemos va en esa línea, la ley de memoria democrática, la ideología de género, la erradicación de símbolos religiosos, la ley de educación, la despenalización de las ofensas a la religión y a la corona, el lenguaje inclusivo, el blanqueamiento de ETA, ¿todo esto son herramientas de esta ingeniería social? Sin duda son herramientas, esto es un todo, no es solamente la destrucción de la transición democrática, modificando la ley de la amnistía para tratar de decir que no ha habido una transición democrática hasta el año 82, se trata también de sustituir la familia tradicional por otras expresiones de lo que ellos dicen nuevas familias, la ideología de género que es la expresión más sofisticada de la mentira. Todo es lo mismo, todo es exactamente lo mismo. Y es evidente que en estos momentos lo que se trata es de despertar conciencias, de despertar una base social que no está de acuerdo con este proyecto, de no estar tan acobardados, de no estar tan acomplejados, de no estar tan cerrados en nosotros mismos. Y dígame, don Jaime, ¿qué es lo que pretende el gobierno o quien quiera más que esté pilotando esta operación? ¿Qué es lo que pretende conseguir con esto? Primero hay que preguntar dónde nació este proyecto. Este proyecto nació de un acuerdo de ETA y Zapatero. ETA dejaba de matar y evidentemente Zapatero ofrecía a otras sociedades diferentes. Esto es un proceso largo, por lo menos de hace 15 años. Lo que pretende es exactamente destruir, desde la revancha, desde una cierta venganza, de sustituir nuestro orden social. Más allá de la Constitución, que evidentemente le sobra. Más allá de la transición y de su espíritu, que evidentemente le sobra. Otra sociedad. Y eso es lo que muchas veces se considera que son cortinas de humo. No son cortinas de humo, es su auténtico proyecto, ¿no? El destruir un orden por otro. Esa es la esencia de Neos. Neos lo que quiere es movilizar, quiere que las personas resistamos, sabiendo que no habrá una alternativa política sin que antes haya una alternativa cultural. Por eso hace falta un cambio de actitud. Si seguimos como estamos, seguiremos perdiendo como estamos perdiendo y por goleada. Y se trata de sembrar. Se trata de que de alguna manera, no es época de recolección, es una época de siembra de unos valores que pretenden ser destruidos. Dice usted que todo se inició con el acuerdo de Zapatero con ETA. Hoy hace solamente unos minutos estábamos recordando aquí las palabras de la madre de Joseba Palazza-Urtundúa cuando le dijo a Pachi López que los socialistas harían cosas que nos helarían la sangre. Hemos visto que Pedro Sánchez ha convertido a los bildutarras en su socio prioritario y hemos escuchado a O'Donnell Orza en el Congreso negar la existencia de ETA y decir que aquí lo único que hay son franquistas. La verdad es que da la impresión de que efectivamente, como usted dice, se van cumpliendo los pasos programados en función de ese acuerdo. Efectivamente, ninguna de estas cuestiones nos debería sorprender. Se dice es que ahora, ¿cómo es posible que el presupuesto esté sostenido por Bildu y por Esquerra República de Cataluña? Es que ese es el proceso. El proceso es el que inició Zapatero con ETA, que se sumó evidentemente con Esquerra República de Cataluña. No nos podemos olvidar que los dos protagonistas de los pactos de Estella, del año 98 y de Perpiñal, el año 2003, los protagonistas son los que son ETA y Esquerra República de Cataluña. Mientras se produce una transformación del Partido Socialista, una metamorfosis del Partido Socialista. Para ellos el siguiente proceso es que en el País Vasco gobierne ETA, que gobierne fundamentalmente una asociación de las izquierdas. Para eso necesitan, más allá de los pactos concretos, que es lo menos importante para ellos es que se sostenga este proceso, porque se confirmará que aquel mal llamado proceso de paz, la contrapartida de la otra sociedad, el poder para Esquerra República de Cataluña y el poder para ETA en el País Vasco. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que puede hacer NEOS, esta nueva plataforma que presentan mañana en Madrid, para combatir este fenómeno? Bueno, pues perder una situación que nos ha caracterizado el silencio. Es decir, todo este cambio de modelo social se está haciendo con un complice, el silencio. Y nosotros no podemos ser aliados del silencio. Hay que saber hacer ruido, hay que saber revelarse, movilizarse, estar presentes en nuestra sociedad, sabiendo que hay millones de españoles que están de acuerdo con esto. Pero es evidente que esa moda dominante es de la que nos tenemos que liberar. Hay un miedo reverencial a ser distintos a esa moda dominante. Entonces, de lo que se trata es de que NEOS sume, aglutine fundamentalmente a millones de españoles. Hay que buscar la base social. Pero estoy seguro que nosotros lo hacemos desde los fundamentos cristianos y yo creo que eso, hay muchos que están de acuerdo en esto. Tenemos que facilitar su participación. Pero tenemos que romper ese silencio. Tenemos que ser capaces de alzar la voz, de decir lo que pensamos, lo que sentimos, con inteligencia. Pero sin duda es nuestra primera obligación que el silencio no siga siendo derivado de ese miedo reverencial que haya una moda dominante y que nosotros seamos cómplices de ese silencio, que es el elemento principal de complicidad con esa configuración de una nueva sociedad. Y teniendo en cuenta que no es un partido político ni pretende serlo, sino una plataforma cultural, ¿me puede adelantar qué tipo de iniciativas pueden llevar a cabo? Hay tantas porque la producción legislativa del gobierno confirma esta dimensión cultural del proyecto. Como no gestionan, como fundamentalmente son una catástrofe en la gestión del gobierno, lo que tratan es de aprovechar la fuerza brutal de un proyecto de las izquierdas con dos elementos, como antes he dicho, básicos, la izquierda extrema en Cataluña y la extrema izquierda en el Pais Vasco. Podemos son embajadores de esos movimientos, pero el eje principal es Sánchez, ETA y Esquerra Pública en Cataluña. Pues hay que explicarlo. Hay que ser capaces de diagnosticar una enfermedad porque esto es un cierto suicidio. Ya sabemos que van a fracasar, pero hoy están ganando por goleada y es muy importante por ello que nos rearmamos moralmente, que seamos capaces de no esconder nuestras convicciones más profundas, nuestra fe y fundamentalmente que seamos capaces de articular una alternativa cultural en el ámbito de los fundamentos cristianos. Luego hay otras personas que no coinciden del todo con nosotros y que tendrán que formar parte de esa alternativa, pero nosotros tenemos que comenzar, que arrancar. NEOS es un arranque. Nosotros no nombramos ni a presidente ni a secretario general. Queremos que sea una corriente cultural abierta a la participación de muchas cientos de miles de españoles que no coinciden con esa moda dominada. Pues les deseamos todo el éxito con esta plataforma NEOS. Nos comprometemos a seguir sus iniciativas y por supuesto a apoyarlas. Y don Jaime Mayor Oreja, presidente de Valores y Sociedad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo. Don Fernando, algún rápido comentario?